Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Pacificio de Nicola. El verano es el mejor momento para preparar salsas con tomate. Y hoy les voy a mostrar cómo preparar una clásica salsa pomarola, que se puede guardar en frascos para la época invernal o disfrutar en cualquier momento con una buena pasta. Es muy fácil de preparar sin salteado, a base de tomates frescos, zanahorias, cebolla, apio y hierbas aromáticas como perejil y albahaca. Comencemos entonces. Las verduras se cortan en trozos no muy pequeños. Para un kilo de tomates estoy usando dos zanahorias medianas para que tengan como referencia. Y ahora el apio. Este es un corazón de apio, pero si no, con dos tallos está bien. Con hojas y todo. Y como les dije, es muy sencilla porque no hay que saltear los vegetales ni hacer un sofrito base. Va todo cortado a grosso modo y a la olla. Una cebolla mediana, preferentemente morada, pero puede ser la cebolla común de piel amarilla o blanca. Y ahora los tomates, que pueden ser de cualquier variedad. Yo he separado un kilo de tomates de diferentes variedades. Esta es una muy buena forma de aprovechar los tomates que ahora están a buen precio y en estación. Y cualquier variedad es buena para hacer la salsa pomarola. Los redondos, que son jugosos y aromáticos. El tomate pera, que es el más carnoso y compacto y prácticamente sin semillas. Los tomates en rama, que son también muy jugosos y aromáticos. Y tomates cherry o cherry perita. También de sabor dulzón y textura bien jugosa. Y parece que la olla me quedó un poco chica, pero no importa porque esto va a reducir un poco. Entonces, condimento con un poco de sal. Y agrego también aceite de oliva. Son unas 5 cucharadas aproximadamente. Por último, añado el perejil y la albahaca. Así nomás, troceados un poco con las manos. Tapo y dejo cocinar a fuego bien bajo durante media hora, hasta que se ablanden un poco las verduras y los tomates comiencen a soltar su jugo. Luego cocino destapado por una hora y media más. Siempre a fuego muy bajo hasta que esto reduzca. Retiro del fuego y dejo enfriar. Luego se pasa todo por el pasaverduras. Este utensilio se utiliza a menudo en la cocina italiana. Sobre todo para hacer salsas de tomate. Para dejarlas suaves y sedosas. Y al mismo tiempo se eliminan la piel, las semillas y algunas fibras de las verduras. Pero a lo demás se obtiene una salsa con cierta textura característica. Si no tienen uno de estos, se puede licuar y luego se pasa por un tamiz. Y así obtenemos una maravillosa salsa pomarola. Lista para usar o conservar. En la heladera dura hasta 5 días en un recipiente con tapa o congelada hasta 6 meses. Si se conserva al vacío, se puede guardar hasta un año. Siguiendo por supuesto los estrictos pasos de esterilizado de frascos y sellado al vacío. Y para preparar los clásicos spaghetti a la pomarola. Se pone un poco de la salsa en una sartén. Y se agrega una cucharada de manteca o mantequilla. Se pone a calentar y se mezcla bien. Mientras tanto, el agua para cocinar la pasta ya está hirviendo. Se le añade la sal. E inmediatamente la pasta. Aceite al agua para que no se pegue definitivamente no. Porque eso impide que la salsa se adhiera a la pasta. Para que la pasta no se pegue, simplemente hay que remover bien un poco. Una vez cocida al dente la pasta, se la transfiere directamente a la sartén con la salsa. Se mezcla para cubrir bien la pasta con la salsa. Y si hace falta, se le añade un poco del agua de cocción de la pasta para que no quede muy seca. Y listo para emplatar y disfrutar. Un plato sencillo pero lleno de sabor que nos transporta al corazón de Italia. La salsa es dulce y aromática, ya que está hecha con tomates maduros y jugosos, cocinados lentamente con verduras y aromatizados con hierbas frescas que le dan ese toque de frescura y delicadeza a la salsa. Los spaghetti a la pomarola no suelen acompañarse con queso, pero sí con un chorrito de un buen aceite de oliva. Espero que les haya gustado la receta. Y si así fue, no se olviden de poner un me gusta y dejar un comentario para ayudar a que el canal siga creciendo. Y ahora sí me despido, no sin antes agradecerles por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés, del Pastificio de Nicola, y será hasta la próxima receta. Chau, hasta luego. Chau.